Hola, mi nombre es Andrés Paniagua, los saludo desde la Ciudad de México, les mando un enorme abrazo a todos los asistentes del Festival Internacional de Poesía, a todos los amigos de Cali y a todos los que posiblemente sean amigos también. Le leeré un pequeño fragmento de mi primer libro, el cual se llama Ustedes está aquí, específicamente el poema se llama Jardín, y pues va. Desde el tren miro al exterior, tres niños sentados en la banqueta, indiferentes, comparten un refresco rosa, les sonríen el brillo metálico de las voces en la calle, me estruendo, no hay ni la sangre ni los muertos necesarios para que alguien se acerque. Desde el tren, el exterior que se aleja, tres niños se alinean sus cabezas como palomas frente al terrio. ¿Cómo se llaman en verdad los bichos que mis uñas llaman Willys? Nuestro patio nunca está vacío, un deforme grupo de chinches se agolfa unas contra otras cerca de mi cactus favorito. Como todas las mañanas corro a verlas, son negras y sus vientres ajados se despliegan como puente entre el día y mi piel esnudo. Eventualmente los gritos de mi madre me colocan los zapatos, mientras corro mis dedos acarician la viscosa sensación del apuro. ¿Has notado a los muertos entre las espinas? ¿Los has visto desdoblarse a esos muertos, a esos muchos muertos como mariposas en el fuego? ¿Les has mirado perder las patas, una por una o todas de una vez, quedando como grieta en un montón de sal? ¿Cómo se le llama en verdad al montoncito de cadáveres naranja regado entre las macetas? Bueno, pues, muchas gracias por la invitación. De nuevo, un abrazo de la Ciudad de México y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!